La ex Miss Paraguay Nadia Ferreira celebró su Baby Shower por todo lo alto en la ciudad de Miami. La esposa de Mark Anthony hizo el festejo a bordo de un yate donde los invitados participaron de los juegos conocidos de los Baby Shower que sacan el lado divertido de los adultos. Tal y como reporta People en español, el barco estuvo decorado con globos, flores tropicales y adornos tipo safari, como jirafas, monitos y cebras. Fue una decoración neutral de animalitos, por lo que no dio pista sobre el sexo de su bebé. Una tarde especial celebrando la llegada de mi Baby. Gracias por tan bella sorpresa. Baby Muñiz Ferreira, escribió Ferreira, quien luce hermosísima en esta bella etapa.